Todos menos dos 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 Mis amigos Me dicen más de lo Déjate amar Y déjame estrenar Esa virtud Que no esté mi vacío De mi único vicio Eres tú Ahí quedó Mi único vicio Todos menos dos Claro que sí Se lo enviamos Se dice A la edad de 14 años Al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes Agarré la libertad Cuando yo tenía mi novia Mi mamá no la quería Día con día Día con día Me preguntaban Que si no la aborrecía Le conteste a mi mamá Cómo la iba a aborrecer Cómo la iba a aborrecer Cómo la iba a aborrecer Dos años Cuando yo me voy a casar Se me olvidó Se me olvidó La doctrina Se me olvidó El cura Me regañó Y regañó A mi madrina A la edad de 14 años Cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda Ni hay amor como el primero En las canciones viejitos Mis amigos A la edad de 14 años Ahí quedaron complacidos En las canciones viejitos mis amigos A la edad de 14 años Sábado novia Sábado noviembre veinte A Balvinita se la llevó Domingo mora en viniente Y en ocasiones la había mirado, cuando salía con mis dedos Y le decía, hoy es tu niña, le ha robado el corazón Señor teniente, no diga eso, porque hasta miedo me da A más de todo, yo soy chiquita, pero doce años me da Cuando ya vio que era imposible, que van bien a lo que hiciera Dijo a su gente, yo me la llevo, aunque por ella me la llevo Al poco trechón que caminaba, le puso vestido de hombre Si te preguntan cómo te llaman, tú te pones otro nombre Ya me despido, linda morena, del estado de Sonora Tengan cuidado, mientras exista el rayo no me incomoda Ahí quedó Balvinita Polaca, de las rápidas canciones viejitas, pero bonitas Los viejitos se dice Desde Belén quedó sin pan, porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrio, allá en su tierra, allá como pono sobre el sal Mil cosas malas, hizo en su infancia, y en ocasiones hasta romó Música De jardina se paseaba, de la sala a la cocina Su vestido de seda, y a su cuerpo le ilumina Música Levantate del jardina, ponte a tu agua de escena Vamos a ir a mesa, a la ciudad de Moreña Música Cuando salieron de mesa, su papá le platicaba Cadena viejita mía, yo te quiero para la ama Música 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 No permita Dios del cielo, ni la reina soberana Música 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 Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo Música 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 Y ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina Y se acaba cantando un verso de la delgadina Música De las canciones viejitas mis amigos pero bonita se llama la delgadina Música Toma esta rosa y este beso yo te quiero Con este abrazo no me olvides, cuídate Música No le hagas caso una de otro jardineo Música 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 Por eso mismo yo te pido que te cuides, que le hagas caso por ahí otro jardinero, que te le rosas, que ofres cabezas, te digo a mi alma cuanto te quiero, tú sabes que por eso y para eso aquí estoy. Tú estás muy linda y yo no te quiero perder, tú eres mi vida y sabes bien cuanto te quiero, por eso mismo yo te pido que te cuides, que no le hagas caso por ahí otro jardinero, que te le rosas, que ofres cabezas, te digo a mi alma cuanto te quiero, tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo. Que te le rosas, que ofres cabezas, que diga a mi alma cuanto te quiero, tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo. De las canciones viejitas mis amigos, dice... Quisiera ser pajarillo para volarme al derecho. Y juntar un puño de azahar y hacer venido en tu pecho. Quisiera estar en tu pecho y saber por qué en su espina. Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma cuando me viena. Música 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 Quisiera estar en tu brazo, para estarte acariciando Si es que yo, ¿qué estás pensando? Dueña de mi alma, cuando me miras Será imposible olvidarte, si te adoro, vida mía Las caricias que me hiciste, son mi corazón, son mi alegre Ahí quedaron complacidos las canciones de aquí, en las primeras grabaciones Se la vimos con mucho gusto, dice Compadre, tengo ocho días, que me la paso tomando Por una novia que tengo, y que me la andan volando Con un gol petal que vino, del estado de Durango Ayer me mando una carta, donde me mando a besar Que a las once de la noche, se la llevan a embarcar Que si de verdad la quiero, que se la vaya a quitar ¡Ah! ¡Ah! Música Música Llaman de pedir su mano, no me la quisieron dar Música Dicen que dicen sus padres, que de hambre la hay de matar Que si de verdad la quiero, que se la vaya a quitar Música Padre ya me despido, dispense lo mal castano Música Aquí terminan los besos, de este pobre enalzada Que por no tener dinero, perdió lo que había ganado Música Ahí quedaron los ocho días tomando plebes, claro que sí Música Quiero cantar esos ojos tan negros, tan negros Que ya quiero Música Quiero decirles esos ojos, que si no me besan, me muero Música Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Música Son de ella, que da mujer, que más quiero, mi luna, mi estrella Música Música Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Música 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 Quiero cantarle esos ojos tan velos, tan velos Que yo quiero, quiero decir de esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor, son de ella que es la mujer que más quiero Mi lona, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Ahí quedó para María Esté Cuatro motivos me has dado para seguirte queriendo Cuatro motivos que traigo, los traigo en el pensamiento Y cuando me encuentro lejos por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en el pecho, el otro en el corazón Los otros dos en mi mente, como toda mi ilusión Para ti toda mi vida y toda mi adoración Mi amor, que ahora te tengo, mi sueño fue imaginado Cuando llegaste a mi vida, fuiste como ángel mandalo Del cielo de las estrellas, para tenerte a mi lado Mi pecho será tu trono, para regir tu reinado Con un clavel en tu frente, es justo que lo has ganado Por esos cuatro moteros, de dicha me has llenado Vamos a seguir complaciendo con mucho gusto Breves avanzamos en su vida por acá Con mucho cariño, mi heredita De las canciones de Dijito también con mucho gusto Vamos a complacerle, se la enviamos, se la enviamos, sí, sí Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar ni que mis ojos porque han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si noche y día aquí en mi mente está presente Si me quisiera hasta lo imposible haría De ser felices hasta que vengan las muertes Quiero decirte que tengo mucho defecto Quizás por eso tú te niegas a quererme También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanza que algún día llegues a amarme Música 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 Para que sepan lo que mi pobre alma siente Música Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música 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 Ya me despido de la flor de mil colores Música Así te digo voy que eres la más bonita Música Adiós, adiós amor de todos mis amores Música Ahí nos veremos otro día mi helenita Música Ahí quedó mi helenito en las canciones viejitos mis amigos Claro que sí, complacidos Música Música Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a ganar la partida Música Música Cuando dejan mis ojos de verte Enseguida se llegan de llanto Aunque quieras sentirme muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Música Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener un fracaso Aunque sobran los mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Música Pero ya volverás a ser mía Música Cuando tú y tus recuerdos me llenan Música Pero yo he de sentir alegría Cuando todas mis penas se mueran Música Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener un fracaso Aunque sobran los mil desengaños Aunque sobran los mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Música Música Me dejaste con el alma en triste seda Música Música Y te llevaste la inquietud de mi asistencia Música Música Y en mi pecho desgaste una herida Música Música Con el Recuerdo inolvidable de tu ausencia Música Música Que di mi amor a la que tanto amaba Música Música Quedo mi ser en un penar profundo Música Música A esa mujer que tanto yo adoraba Música Música Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Música 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 ¿Por qué no puedo llevarte de mi mente? Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una vocera y pencha que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tan Después de mal luchar encontré todo tu engano Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y sabiendo que no pude lograr Mi alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo al volviar? Pero las cosas buenas siempre cuestan tan Pero las cosas buenas siempre cuestan tan Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y sabiendo que hoy refleja mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota De las canciones viejitos mis amigos Hay que dar un complocido se llama Música En las cantinas quedó mi primavera Música Me eché los vidrios y a la perder se dan por una ingrata Música Trato de abandonarme Música Solo me quedan la pena y el dolor Música Música Y yo le dije con sufica sin pena Música No me abandones No desprese mi amor linda morena Música Solo me quedan la pena y el dolor Música 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 Pero seguir cerca de ti, sería volverme a criminal, y si algún día te llego a ver conmigo en la... Si quieres ser los mataré, a quien ocupe mi lugar... Sé que la ausencia, no hay remedio pa' olvidar... Pero seguir cerca de ti, sería volverme a criminal... Y si algún día, te llego a ver conmigo en la... Sé que de ser los mataré, a quien ocupe mi lugar... De las canciones viejitos, mis amigos, ahí quedó, me voy a ir, claro que sí... Soy troquero y me gusta hacer borrán... Soy papandero y me gusta enamorar... Traigo dinero, soy feliz con mi volante... Y en las cantinas no me gusta pantería... Ay, en Macane... Ay, en Macane voy a gozar del amor... En San Benito también tengo una guarita... Es la que me hace que me duele el corazón... Música... Música... En Confortrispe, Laredo y San Antonio... Me gusta de la vida y lo ilusión... En California también tengo una guarita... Es la que me hace que me duele el corazón... Música... Soy troquero, soy un triste navegante... Soy como el ave que se crea de crueles bro... Traigo dinero, soy feliz con mi volante... No vivo en creida ni peleo por un amor... Música... Música... Sirvan las otras de cerveza yo las trago... Y que me toquen un corrido en acordeón... Por esa niña de la culpa en mi techo... A esa abuelita me la llevo en mi camino... Música... Música... Ando borracho pero a mi me importa poco... Por esas cosas me roto el corazón... Aunque mal paguen todas las mujeres... Listo por ellas y aunque sean la perdición... Música... 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 Cuanto me gusta este rancho... Música... Música... Por eso seguido vengo... Música... Música... Mañana vuelvo a venir... A ver a un amor que tengo... Música... Música... Eres chinita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Corazada en el mes de género Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Navidad Y que no fueras maloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero Al saco ver me la llevo Aunque me cueste dinero Ahí quedo cuanto me gusta este rancho de las canciones Saluditos para los novios Ay que bonitos son aquí Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi raño Aunque sea un poco araña Ya se irán acostumbrados Esa boquita resueña Colorcito de sandía Ay si Dios me da licencia Solo tiene que ser mía Que bonito nos veremos Cuando me hagan compañera Y esa hacienda mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rayo Que bonito, que bonito, plade Que bonito, plade Arriba y es para sanar a la gente ¡Veja! Yo que viví como arranque Yo no quiero andar rodando Yo que viví como arranque Desde mañana en adelante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz y amante De la que hoy estoy mirando Y esa hacienda mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rayo De las canciones viejitas mis amigos Se llama, es bonita y es de rancho Con placidos Me gusta cantar Me gusta cantarle al vino Porque vuela me encantaré Y digo lo que yo siento Por todo viento lo va Y aquí viene el corazón Y aquí viene el corazón Y ahí viene el corazón A la feria de las flores A ver a una rosa oran Que se muerde mis amores Saludantes Saludantes A los parejitos que andan bailando Saludantes Bueno, todos esos son Los gallitos de Chihuahua De arriba a los novios A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerros No hay cerro que se me empine Ni cuacón que se me atone Yo la he vivido tras plantada En el muerto de mi casa Y si viene a dejar el dinero Pues a ver, a ver qué pasa De las canciones viejitos mis amigos Ahí quedaron complacidos a la gente de Santa Rosa y Seforay Si les gusta o no les gusta Yo vendré a verte mañana Que sea de pasadita Ver que un diablo reclama Si le dije a mi chula Que ayer por la mañana Richelé me contestó Que San Diego manda Para todo lo que quiera Hablando una palabra Haz cumplir lo que diga Después mañana se habla Mi chula me contestó Me sentí bien tu amanda Para todo lo que quiera Con la última palabra No más cumple lo que diga Yo le cumpliré a mi chula Que me cueste la vida Mi palabra es escritora Lo que me sobresuerte Consiguiendo el coro Que cueste lo que cueste Vamos a seguir Vamos a seguir conversando Con mucho gusto Con mucho gusto ¿Qué te vas haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Me partaré La seña yo puedo darte Puedo llevar Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia Del pajarillo Y si te vienes conmigo La seña yo puedo darte Puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la dueña del pantarillo Y dice, quiero cantar en los ojos tan negros, tan negros, y dice Quiero cantar en los ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decirle a esos lados que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantar en los ojos tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decirle a esos lados que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Ande, 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 pues, avanzamos, avanzamos Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Ande, 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 pues, avanzamos, avanzamos Órale, plebes, órale, plebes ¡Sí! Pensé que sin tu beso no me imaginé Que mi vida sin tu amor tendría valor Ahora comprendo que tu amor no me hace falta Que me duele nada de eso sin tu amor Yo ya tengo un amor que así me quiere Yo la adoro con locura y con paseo Y me comprende como tú nunca lo hiciste Por eso yo lo entregué en mi corazón Ya no te quiero y ya no me gusta Sigue tu vida, yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no te tengo el amor que te tenía Ahora le pruebe, saquen el billete, saquen el billete Pues ya tengo un amor que así me quiere Yo la adoro con locura y con pasión Y me comprende como tú nunca lo hiciste Por eso yo lo entregué en mi corazón Vamos a seguir descomprociendo con mucho gusto Plebes, avanzamos Mostra a los aquí se cae que es Lucero con mucho gusto Se lo enviamos y dice Y quédate conmigo esta noche Y quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos en su magia migreña Y quédate conmigo esta noche Y quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más Y el que gane destapa la champaña Y el que gane destapa la champaña Sé que esta mañana ven que te voy a enseñar Es aquel lunes serón que ven en el cielo Es el que concentra tremendo todo A él yo le pedí Esta noche viniera si conmigo estuviera Y dijera así Al buen Lucero Al buen Lucero Y en la eternación Mientras que hay alguien Te permite que te quiero Porque yo le pedí por ti Que a ti Que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Los deseos que te des Y que seas feliz Que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que sean feliz Y que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Los deseos que pedís Y que sean feliz Yeah Avanzamos, avanzamos Ya lo que se dice Morerita de ojos negros Dime cuándo Dime cuándo Dime dónde Te puedo ver Padecite mil cositas Que te van a sorprender Morerita, tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Lo que lloro Por tu piel Y por eso Quiero verte Para hacerte Para hacerte Lo saber Para hacerte Morenita, encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Música Morerita, tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Por tu querer Música Y por eso Quiero verte Para hacerte Lo saber Música Morerita, encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Música Música Avanzamos, avanzamos Música Música ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya Música Música Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso Música Música Eso, eso no se escucha, hombre Qué bárbaro Música Si te molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste el bajo lugar? Música Es que mis manos están vacías Música Y aquí no pienso volver jamás Música Música Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero Música No se logra Nunca se ríe Música Sin jugar he perdido Música Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Música O en la batalla me muero Música Dios mío, dame tu mano Si me quieres ves regresar Música Música Esas montañas Azul acero Música Me traen recuerdo De un gran lugar Música Hasta los vientos Me han reprochado Por que mi tierra No he vuelto más Música Por ser de abajo Me desgraciado Me desgraciaron Música Y pillotearon Mi dignidad Música 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 Sin jugar he perdido Música 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 Avanzamos, avanzamos Empezamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Tan marido! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! ¡Tan marido para las mujeres que cangando con sufrimiento! Están maliendo Están maliendo para las mujeres que caminando con sufrimiento Están maliendo Si vi mujeres en mi turno y en tuño Con mi turno y en tuño De tres, dos, dos, tres, doña su cama y no le brindó Una, dos, tres, linda, uno, dos, tres, linda, uno, dos, tres, linda, uno, dos, tres, guantotín Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Vamos a seguirles con placerlo con muchos otros plebes avanzando, se dice Tú me pides camarón, yo te lo voy a cantar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a picar Hoy tengo mi piragua, estoy quitando con el pelo Voy a romper el agua, perdóname, pues Tomar un pelo, tú quieres, tomar un pelo, te doy Tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Tomar un pelo, tú quieres, tomar un pelo, te doy Tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa, yo vivo hasta ella ronda Yo llevo mi narra, un gran corazón Pues tengo mi piragua, eso que está de tu mal Voy en el agua, perdóname, perdóname Tomar un pelo, tú quieres, tomar un pelo, te doy Tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón Tomar un pelo, tú quieres, tomar un pelo, te doy Tomar un pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Avanza, avanza, me dice! Loli están jugando con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Y dos que la miraron rodar de bajadita Decían agarre la pelota de Loli Agarren, agarren la pelota de Loli Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Lolita encogaba con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Y dos que la miraron rodar de bajadita Decían agarre la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Ai quedaron complacitos, leves, complacitos los y 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